¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Caballeros Incosoles y aquí estamos para el cuarto capítulo de Caballeros Incosoles Podcast. El día de hoy estamos con el staff, Lorro. Empecemos contigo. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Listo para el podcast? Vamos a ver muchísimos temas 10 veces. Pues me gustaría tener más energías, pero aquí andamos con todas las ganas. Llevo su contorre un rato antes de que me gane el sueño. Uf, la platiquita antes del sueño es lo mejor del mundo. ¿Quién? ¡Ay, el jefecito! El jefecito está autisteando, vamos a dejarlo. Ya me motivó el jefecito, ya me motivó el jefecito, ahora sí vengo con poco. Perfecto. Y jefecito, que nos estás emocionando, nos estás dando vida esta noche, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. En movimiento zen para estar así activo y... Perfecto. Maravilloso. Para terminar esta conclusión, este modo zen, no olviden que esto se publica todos los miércoles en Spotify y YouTube, así es que no olviden darse la vuelta, darnos like y empecemos. Perfecto, entonces para este cuarto capítulo empecemos con nuestro dato geek. En esta ocasión vamos a hablar de anime, de un anime en específico, en este caso, One Piece. Jen, ¿qué has escuchado de este anime? ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto? Y cuéntanos tu impresión en general de One Piece. Todos, todos los que son fanáticos del anime sabrán que esta es una decisión bastante difícil si quieres empezar a ver One Piece, porque sabemos muy bien que como no tiene fin y no quieres vender tu alma, pues es una decisión bastante importante. La manera en la que lo puedes ver, pues depende si eres honesto, puedes verlo pues en Crunchyroll, ahí puedes encontrar todos los animes, o si lo quieres ver vía piratería y como la vieja escuela me enseñó en anime FLV o en anime ID, o en páginas a lo random. Ay, One Piece. Ok, tomaré ese sufrimiento como algo bonito, digo, los animes más largos, más pesados, comúnmente son los mejores. Y bueno, no olvidemos que One Piece se publicó el 22 de julio, un 22 de julio, y no ha terminado como dice Jen, pero se ha convertido en el manga. Manga, más vendido de toda la historia. Topaz, ¿tú qué opinas? ¿Has escuchado One Piece, supongo? ¿Y qué opinas que sea de los más vendidos? Pues, realmente tiene una temática interesante, piratas, un protagonista elástico, elástico, elástico. Piratas, ¿qué más necesitamos? Pero creo que tiene también, considerado por algunos que saben bastante de anime, también por los japoneses, un gran, gran anime. Y pues su manga, es bien, es buen, ¿cómo decirlo? Es bien recibido, y pues ha logrado tener grandes ventas, porque hay grandes partes en las que tiene mucha emoción, y también han considerado algunos el relleno. Eso ya es opción, pues, de cada quien, pero dicen, ay, es que tiene mucho relleno, por eso se alarga tanto. Eso ya es cuestión de cada quien. En mi opinión personal, sí, sí tiene algo de relleno, pero pues, si no hay relleno, no hay vida en el anime. ¡Viva Naruto! Por supuesto. Por supuesto. Y claro, quedamos de acuerdo que este es un excelente anime, y es muy curioso porque ya estamos tocando mucho el tema de piratas, de formas muy curiosas, pero, Loro, tú que dominas este anime que supongo te gusta mucho, cuéntanos un poco sobre de qué se trata, de qué son más o menos del universo, porque tengo entendido, el planeta es un planeta muy distinto al planeta Tierra, y cuéntanos más o menos de qué se trata la trama. Pues, aquí les caigo. Pues, en sí, la historia se desarrolla, como tú dices, en... No en un planeta, pues, tan diferente a lo que es la Tierra, pero sí distribuido de manera muy diferente, ya que ahí hay mucho más mares. Entonces, en vez de estar dividido por continentes, se divide por mares. Ahí el más importante es la Grand Line, y en cierto momento, pues, se convirtió en el océano más querido por explorar debido a un pirata que fue muy famoso, llamado Goldie Roger, el cual rumoreó, escondió su más grande tesoro en la última isla de ese océano. Y ahí fue cuando comenzó toda la revolución de los piratas, la emoción de que ahí está el tesoro del más grande pirata que ha existido. Y en sí, la historia comienza más o menos 20 años después de la muerte de ese pirata, después de que comenzó toda la revolución, con un chico que su más grande sueño es ser el siguiente rey de los piratas, el siguiente Goldie Roger. Es decir, ya a partir de eso es una travesía en busca de compañeros, los cuales, pues, va consiguiendo por partes, no los consigue todos de un jalón. Y al principio te quieren vender One Piece como... Ah, o sea, se va a tratar de que este niño se convierta en el rey de los piratas y los madrazos que va a haber de por medio. Pero no, conforme fue avanzando, pues, se vio, y realmente todavía es muy notorio, que en sí One Piece se trata del sueño de cada uno de ellos. O sea, no solamente va enfocado en el principal. O sea, realmente, yo creo que la palabra sueño o ambición es la mejor que puede describir este anime. Ok, ok. Interesante. Jen, justo hablando de esto, también considerando que los personajes son personajes muy alucinantes. Toda esta situación es una situación donde tú la escuchas justo como la acaba de describir Lorro y fuera del mundo, que es un mundo muy distinto, no se escucha tan raro, pero de pronto empiezas a adentrarte a la serie y encuentras de todo un poco y, sobre todo, está clasificado dentro de género de acción, aventura, fantasía y comedia. Entonces, ¿crees que la gente se puede relacionar con estos personajes muy curiosos, así como lo propone Lorro, de seguir tus sueños, buscar tus sueños y alcanzarlos? Uf, pues, o sea, aquí poniendo un énfasis, ya que como bien se dieron cuenta los roles fanáticos de One Piece, por no decir el mero mero camotero, entonces... No sé, así como se queja de mi fanatismo con otros animes, yo voy a hacer lo mismo, él es el mero mero camotero con One Piece. Y si no saben, aquí anunciando, él hizo justamente un video acerca de los openings y los endings de, pues, justamente One Piece, un anime bastante conocido por muchos. Yo diría que One Piece, lo mucho o poco que yo vi y que intenté vender mi alma, sí te inspira, de cierta manera, como que te da, en mi caso, los personajes que yo me acuerdo en este momento, sí recuerdo que hubo unos momentos en los que te quedabas analizando bastante bien lo que era el por qué hacían las cosas, inclusive a mí me tocó apreciar la muerte de algunos personajes, en algunas ocasiones sí fueron, creo que las, o yo considero que fueron las más dolorosas, que incluso te hicieron cambiar la perspectiva del anime, entonces, de cierta manera, yo sí estoy de acuerdo con el horror, te motiva, te hace a veces incluso darte cuenta de que te puedes, puedes ser mejor, que antes puedes dar más, pero cuando hay un obstáculo no necesariamente tiene que ser malo. Una propuesta muy interesante y bueno, para concluir este primer tema, vamos a hacer una ronda rápida de con qué personaje te identificas, no necesariamente tiene que ser tu personaje favorito, pero con quién dices ahí me veo, empezando por ti Topaz. Interesante pregunta, pues me quedo con el protagonista porque no había visto en realidad en algún otro anime un personaje que tuviera esa elasticidad y ese tipo de movimientos que realiza, obviamente sí podemos relacionarlo con algunos de los cómics de Marvel, no voy a dar nombres porque estamos en anime, pero me gustó mucho esa temática en cuestión de piratas y cómo él trata de volverse el pit rey de los piratas, entonces yo me quedaría con Luffy. Ok, perfecto. Jen. Y no sé, estoy entre dos porque uno, no que me reconozca, pero que sí le agarré muchísimo cariño, uno fue Chopper, muchos ya saben quién es, y el otro, bueno, el otro personaje sería Robin, son los personajes que más me han agradado de cierta manera. Ok, excelente, y terminando con Loro, el mero mero en este tema, cuéntanos. Es un mundo de personajes, pero si tuviera que elegir uno, y no tanto por favoritismo, sino por cierta ideología, se podría decir que se me inculcó a mí, eso es de pequeño, y que cuando llegué a One Piece fue como de, bro, lo estoy viendo en un dibujito animado, sería con Sanji, porque en la crianza que él tuvo, le enseñaron que un hombre jamás tiene que traicionar la caballerosidad hacia una mujer, y para mí eso vale mil y ya, ahí queda. Vale mil. Claro que sí, Loro vale mil. Número, Llamen al 911 Loro aquí, buscando pareja. No, no me vendas. Que solito puede venderse, dice. Muy bien, pasando al siguiente tema, vamos a hablar ahora de videojuegos, en este caso, igual vamos a hablar de un juego que se ha convertido en un clásico desde su estreno el 20 de julio del 2016, vamos a hablar de PUBG, Player Unknown's Battlegrounds, que se ha convertido en un Battle Royale clásico. Así es que empecemos con Topaz, has escuchado hablar de este juego, lo has jugado, ¿qué tal te ha parecido? Es uno de los, como decirlo, pioneros en cuestión de Battle Royale, comenzó ya en un buen rato de años. Era interesante porque manejaba más una estrategia no como estilo Fortnite como hablamos en el capítulo anterior, sino un estilo más militar, con armamento más especializado, más estructurado a una posible guerra militar, era bastante interesante y más una herramienta que tenían una especie de sartén que dabas un golpe directo a la cara y moría el personaje que estuviera, o sea, el sartén era más poderoso que el misil nuclear que encontraras, ¿no? O sea, el sartén era dios en ese juego. Viva México. Claro, se ha convertido en un clásico, no lo podemos negar. Pero creo que después llegaron otros Battle Royale, algunos muy parecidos y empezó a decaer un poco en mi opinión personal. Esperemos logre retomar fuerza, pero sí se está quedando atrás comparado a otros Battle Royale que están, yo en mi opinión, más fuertes. Ok, es correcto. PUBG, como mencionaste, es uno de los pilares de Battle Royale, ha sido uno de los hits más grandes en este ámbito y claro, ha dado paso a muchísimos otros juegos que han tomado mucha inspiración, no tanta inspiración, pero que finalmente manejan dinámicas muy similares, pero PUBG se han llegado a dejar de existir y sigue lanzando nuevas versiones, sigue lanzando contenido. Jen, ¿tú crees que ya ha pasado el momento de PUBG? ¿Crees que todavía puede ganar fuerza como dice Topaz? ¿Que podría llegar a suceder o ojalá sucediera? Pues, es que estoy 50-50 porque sí he tenido la oportunidad de jugarlo. Mi primera impresión recuerdo que fue como de qué estoy haciendo. En lo personal a mí me gusta ese estilo por decirlo así, en lo que se ambienta por decirlo así, pero diría que de cierta manera no es tan atractivo como otros, siento que incluso ya le están ganando, ya casi no se escucha y la mayoría de personas pues están yendo a otras, pues a otros más interesantes, a otros más llamativos, entonces sí, sí he conocido muchas personas que han dejado de jugarlo ya, que dicen me gustaba, me ha entretenido, a lo mejor lo juegan ahorita porque no saben qué más jugar, pero no es tanta las ganas de. Ok, por supuesto, de hecho llegas muy al grano a una de las principales críticas que ha tenido, que es que se ha estancado, o sea, en un principio fue muy original y se ha mantenido fuerte en ese sentido, pero finalmente al pasar el tiempo no ha habido mucha diferencia entre lo que era el juego al principio de lo que es el juego ahora y no sé qué opinas tú respecto a este tema, ¿crees que los Battle Royales tienen que estarse modificando todo el tiempo, agregando nuevas dinámicas para que sean interesantes o por sí solos pueden ser una modalidad interesante? pues citando al queridísimo Rabos en un video que sacó hace ya bastante tiempo dijo lo siguiente los Battle Royale se tratan de lo siguiente es aterrizas, luteas, mueres, repites, aterrizas, luteas, mueres, repites, entonces jugar un Battle Royale es saber de antemano que va a ser un juego muy repetitivo, un juego en el que posiblemente seas bueno, posiblemente seas malo, posiblemente mejores, posiblemente no, entonces sí, yo considero que sí es muy importante que los Battle Royale sea cual sea, sí tiene que saber cómo llamar la atención de su audiencia porque por ejemplo hablando de PUBG sé que para teléfonos para la versión de teléfono va a salir una nueva versión llamada PUBG New State no sé qué novedades traiga no sé si voy a salir para otras consolas pero esto ya marca que dijeron no, pues sabes que hay que avanzar en el PUBG y convertirlo en algo más pero manteniendo la esencia y el nombre de PUBG Ok, muy bien, es correcto, creo que podrían seguir creciendo, le están echando las ganas, eso sí, ahora veremos qué tanto funcionan esas ganas pero finalmente creo que qué tanto cambia este juego, qué tanto crece es con su comunidad y sobre todo por cómo juegan sus jugadores valga la redundancia y tenemos por supuesto el clásico campero el clásico que se alienta los golpes y también algunos que juegan más tácticos entre muchas comillas se alejan de los golpes hasta que llega el último momento y entonces se avientan a la verdad y yo quisiera saber qué tipo de jugador son ustedes empezando por Jen ya sé que eres una campera yo lo sé yo lo siento en mi corazón pero cuéntanos cuéntanos no es gracioso porque como apenas estoy en desarrollo de agarrarle bien a todo esto otra vez entonces no soy de las que se queda quieta sino de las que tienen un serio problema en el de apunta rápido y dispara entonces soy como la novata en la que le puedes hacer bullying y de cierta manera te ríes porque no entiende las cosas ok ok pero eventualmente atina una o dos cabezas así casualmente sí interesante ¿topas? claro claro antes de comentar ahora sí qué tipo de jugador soy en el battle royale retomar un poquito el comentario que dijo losros sobre la alianza se dio que Tesla la marca obviamente internacional que hace cohetes coches y todo lo que puedes imaginar pues se unificó con PUBG para tener una oportunidad en el juego de poder crear tu propio Tesla y manejarlo mientras estás en la batalla y en ciertas misiones entonces es bastante interesante esa unión estábamos platicando que se daría la posibilidad de que PUBG pudiera avanzar mediante ese tipo de cosas una alianza interesante y volviendo al tema de qué tipo de jugador soy soy de los que espera el momento adecuado y se lanza el ataque si es que no me han matado muchas veces porque ahí estoy enojado y me aviento y mato al que vea o me matan rapidísimo ok ok y finalmente Lofro lo digo con mucho orgullo pero tampoco con mucha pena pero también con mucha pena que diga soy la mejor rata campera que puede existir en este mundo hijo de la gran guayaba no la veía venir de ti Lofro no si o sea a mí dame un francotirador y no me voy a mover de la esquina donde esté hasta que no ni siquiera hasta que pase alguien o sea va a pasar alguien lo voy a matar voy a esperar al siguiente pobre alma que pase por ese lado hijo de la gran guayaba uy opina lo mismo que Jen pero bueno así están las cosas así es el staff personalmente yo soy más como topaz voy viendo el momento me voy alejando si es necesario si veo muchas cabezas me alejo si veo pocas me acerco un poquito más pero muy bien eso ha sido todo de nuestro dato geek ahora pasaremos al dato cultural y nos empezaremos a mover hacia Japón y de hecho vamos a empezar con las bebidas japonesas que han sido todo un tema recientemente en redes sociales y bueno desde siempre porque son cosas muy interesantes y antes de entrar a todos lo que podemos encontrar topaz que has escuchado de estas bebidas has probado alguna este tía es tu favorita ya interesante también es bastante pues como decirlo bastante interesante que podamos platicar sobre este tipo de bebidas realmente no soy un conocedor pero me gustan de entrada como realizan el empaque o sea le tienen mucha calidad los japoneses en darle vida a sus objetos entonces te llama la atención sin siquiera haberlo bebido dices bueno le voy a dar la oportunidad a ver que sale la bebida no tengo una preferida pero alguna vez he probado sake y me ha gustado y hay diferentes sabores o tonos de sabor entonces me quedo con esa bebida por el momento dado que no he experimentado alguna otra ok claro ahora como dices topaz la presentación es una maravilla siempre tienen cosas muy interesantes y bueno creo que eso es en parte la razón por la que son muy famosas pero también su contenido a veces es muy curioso Jen cuál es la bebida japonesa de contenido más curioso que conozcas y vamos a irnos metiendo ya en lo importante cuál crees que sea la más famosa la más popular pues la bebida más curiosa y eso lo digo desde una niña de cuatro años en su primera convención de anime creo que la mayoría lo conoce es la famosa diría que es un refresco que tiene una caniquita adentro entonces la manera de abrirlo es bastante entretenido creo que hasta la fecha muchos adultos se divierten intentando abrir esa botella porque no saben cómo abrirla y en cuanto a la pues bebida más famosa diría yo la que más se toma ya yo considero que siempre ha sido la cerveza ok ok muy bien sobre la bebida que mencionabas es Ramune el refresco con la canica y sí sí es muy interesante jugar con esa cosa ahora Lorro igual cuál crees que sea la más popular y este cuál crees que tenga la presentación más curiosa ok yo concuerdo con Jim en que la cerveza puede que sea la más popular debido a ya sabes el típico vídeo de datos curiosos que te aparecen y te dicen no pues a un japonés usted hace una larga jornada de trabajo invítale una cerveza que no sé que si estás saliendo con una japonesa o algo invítale una cerveza y cosas así entonces deduzco por inteligencia que pues es la cerveza ok y quitando la Ramune que ya mencionó Jim hay una bebida que me arrepiento de cierta manera de haberla probado pero tenía que probarla que la botella es completamente cuadrada y no es tan grande pero ay Dios santo es el refresco de yogurt entonces el sabor no fue muy de mi agrado pero en lo personal se me hace bonito el empaque así todo cuadrado y la etiqueta que tiene y es el color y todo el contenido no mucho pero el empaque está 10 de 10 ok interesante y justo como menciona Loro en Japón es común tomar yogurt líquido también entre otras bebidas muy interesantes tienen la sopa de frijoles que la venden a veces en lata y se consume sobre todo en verano porque comúnmente se consume fría y también tienen justo sus bebidas alcohólicas basadas en arroz entre ellas el sake topaz también cuál crees que sea la más famosa y de estas tres cuál te parece la más interesante y por qué ok son preguntas bastante complejas y retomando ahorita que estábamos en la plática me acordé de otra bebida que he tomado el yakul es correcto es correcto exactamente se me había olvidado dije no si si tiene que haber otra yo lo recuerdo pero como comenté anteriormente no he vivido otras las que comentó los Riyen se me hicieron bastante interesantes la de los Rho ay no sé si la tomaría se ve complicado mi intestino puede doler por la anécdota sí 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 pero me iría con con la de Yen por el simple hecho de intentar abrir esa botella y ganarle a alguien o al niño de nueve años o seis años ok perfecto y ahora sí ha llegado habiendo escuchado todas sus opiniones ha llegado el momento de decirles cuál es la más popular en cuanto a bebidas alcohólicas está por supuesto el sake y están en lo correcto la cerveza es bebida alcohólica más popular pero no le gana la bebida más popular que es desde hace mucho mucho tiempo y se ha convertido en tradición el té verde ah lo sabía opinan al respecto bien ya con tu tu reacción así explosiva qué opinas al respecto ajá ya sabía sí es bastante importante mencionar eso porque de hecho creo que David lo había mencionado en el capítulo número dos si malo estoy o creo que no pero el té verde es algo que sí o sí se puede tomar en desayunos puedes comer tomarlo en comidas o tomarlo en cenas de hecho un dato que me gustaría decir es que los niños en las escuelas tienen prohibido llevar cualquier tipo de refrescos o jugos lo único que pueden llevar ya sea a excursiones o a su misma escuela pues es este agua simple o el té verde pero pues se recomienda más el té verde por sus propiedades bastante interesantes diría yo incluso que te da un poquito más de energía por supuesto es muy beneficioso para la salud y se ha convertido en toda una tradición para casi todo el tipo de situaciones Loro cuál es tu opinión personalmente tengo el placer de haber podido probar el té verde pues el el tradicional por así decirlo o por lo menos alguna marca este vendida de Japón ya que pues aquí en mi ciudad hay un restaurante de ramen que lo puso tal cual un japonés se llama Yoshiki este este señor tuve ya la grata fortuna de conocerlo muy buena persona pero él cuida bastante que todos los sabores que se manejen en el restaurante ya sea del ramen o del curry de los onigiris o incluso de las bebidas sea lo más apegado a Japón posible pues entre ellos venden el té verde ya sea frío en late como té tal cual caliente y venden una variación que se llama Joyisha que sigue siendo té verde solamente que es más tostado y el sabor si cambia drásticamente repito en lo personal me encantan ambos agradezco que tengan tantas propiedades beneficiosas pero sí una maravilla los dos muy bien excelente y por último Topaz y también quiero que me des tu opinión en este sentido de cómo se conservan las tradiciones por lo que mencionaba a los niños se les inculca eso y bueno también cómo se diluyen conforme se esparcen alrededor del mundo a través de las generaciones por ejemplo nosotros o al menos yo que consumo té de bolsita y eso lo creo como de ah este que padre que opinas al respecto interesante bueno para comenzar lo que dijo Jen me parece bien creo que los chicos deberían mantener una nutrición sana así pues llegan a grandes más fuertes más resistentes más con una pandemia en la que estamos sufriendo ahorita y es una historia interesante lo del té verde porque dado a algunos conocimientos médicos que tengo y algunos casos clínicos que logré revisar se sabe muy bien que Japón es el primer lugar en cáncer de estómago y se dio que fue porque a los japoneses les encantan las bebidas súper calientes y el té obviamente así lo toman entonces es curioso que tiene que ver que gracias a eso pues todo lo que es la mucosa del intestino del estómago pues se han afectado constantemente y les dio el primer lugar obviamente pues los japoneses también innovan en los medicamentos y están trabajando para bajar esos rangos y quitarse del primer lugar pero es interesante que la cultura también podría causar ciertos problemas si los toma seguido o muy calientes interesante opinión sí por supuesto a veces a veces trae sus sus consecuencias sobre todo recuerden chicos todo en exceso es malo y pues sí no se puede agregar más a este tema pero continuaremos con el ámbito cultural seguimos en Japón pero ahora hablamos de una locación geográfica de este sí de un tema geográfico estamos hablando de lo que se ha declarado patrimonio de la humanidad por parte de la unesco este con una altura total de tres mil setecientos setenta y seis metros el monte Fuji muy bien y empecemos con Loro que has ayudado a hablar del monte Fuji pues solamente es pues a grandes rasgos pues solamente sé que el monte Fuji es por obvios motivos una montaña bastante extensa cercanía que tiene cercanía a Kioto si mal no recuerdo este y si la estoy cagando es en Tokio y pues más allá de ahí no sé mucho excepto que en otras épocas por ejemplo allá como es desde el periodo Edo y así fue base para varias cosas no sé específicamente para qué pero sí fue base para varias cosas ok ok una muy mística este información sobre el monte Fuji Jen qué más puedes aportar justamente no tiene mucho que vi un video de acerca de justamente el monte Fuji y realmente es un atractivo turístico tan hermoso que incluso la mayoría de los hoteles que están no tan cerca pero sí tienen una vista hacia ellos procuran que pues sea el centro atractivo si mal no estoy también cuenta con un evento si mal no estoy creo que es un parque en donde es un bueno como por decirlo así su llamativo es justamente el monte Fuji hay representaciones a base de flores de esta de este monte creo que también este si mal no estoy intentaron recrear el monte Fuji en chiquito entonces sé que justamente en las temporadas entre verano otoño me parece que también cuando sale el Sakura es donde van justamente los turistas a ver justamente esto es correcto el monte Fuji como bien mencionas se convierte en un lugar especialmente turístico a principios de julio hacia finales de agosto es cuando se termina la temporada oficial de alpinismo que vaya cientos miles de personas van a visitar este monte sobre todo hacia el atardecer porque dicen que sus vistas de atardecer y salida del sol son la cosa más hermosa del mundo y justamente esto y muchas otras cosas sobre el monte Fuji se ha representado en infinidad de obras de arte y cuéntame Topaz ¿qué opinas de este monumento natural se lo podríamos llamar así que representa la cultura japonesa? es bellísimo lo hemos visto reflejado como bien comentaste en varias obras de arte en animes en películas realmente es un atractivo turístico es una de las cosas que tienes que ver si vas a Japón y realmente también sirve mucho en el Japón feudal fue utilizado para poder predecir las cosechas ya que el nevado que se hacía en la parte superior del monte lo utilizaban porque le daba ciertas figuras dependiendo la época del año y así sabían qué sembrar entonces era bastante curioso que lo utilizaron así en el Japón feudal y se comenta que aún en nuestras épocas algunos que realizan aún un sembradío pues lo utilizan y pues realmente es como ver un reloj solar por así llamarlo pero es un monumento en el cual tú puedes ver exactamente qué parte del año es bueno cosechar cierta cosa es correcto el monte Fuji también funge para muchísimas cosas vamos a hablar de varias de ellas ahorita empecemos igual siguiendo por este tema de el turismo con las actividades que se pueden hacer en el monte Fuji se pueden hacer ascensiones se puede ir a caminar hasta escalar todo el monte también se puede hacer parapente desde ahí Lorro algún día quisieras ir y hacer cualquiera de estas cosas qué más crees que se puede hacer aquí te parece la más interesante y pues la verdad de primeras yo creo que debo detener el pulmón necesario si quiero recorrer el monte Fuji de su vida porque no o sea yo camino aquí por la colina de mi casa y llego sin aliento a la cima no está medio complicado el asunto no voy a negar que el parapente me llama la atención pero hay un pequeño detalle que sé que en la cima del monte Fuji o sea literalmente en la cima hay una oficina de correos postales entonces no sé yo creo que si lo llegara a subir por pura motivación sería llegar a la oficina de correos y conseguir un sellito de ahí enviar un correo desde ahí sería la cosa más más interesante del mundo creo que la persona que recibe ese correo sería la persona más feliz también una cosa muy curiosa y hablando de todas estas actividades se cree que el primer ascenso al monte Fuji se hizo en el año 663 y lo hizo un monte monje budista pero no se sabe el nombre de aquel monje y eso es bastante triste pero bueno también el monte Fuji es utilizado para muchas otras cosas por ejemplo anteriormente era usado por los samuráis como un lugar de entrenamiento también se ha utilizado de ahí para acá para distintas situaciones militares pero también ha servido como punto de observación de estelar también para la industria sobre todo para el tema farmacéutico porque las aguas que hay debajo del monte se ocupan para medicina para la industria del papel y también para generar agua mineral y Jen ¿qué opinas de este tipo de uso de estos lugares que son maravillosos que finalmente termina siendo un desgaste para la zona? Pues en ese aspecto creo que Japón bueno ese es mi punto de ver a pesar de que tiene las bueno yo siento que tiene las mejores papelerías del mundo y es como que el paraíso de las papelerías las mejores libretas diría yo siento que hasta eso son mucho de reutilizar todo separan todo todo que quede perfectamente acomodado para que se pueda volver a usar entonces de cierta manera no creo que sea tanto el desgaste procuran que la naturaleza sea la que más domine en ese aspecto y por supuesto que el monte es algo que no puede dejar de de dañarse tan así diría yo ok si por supuesto justamente otro tema muy importante alrededor de monte fuji es el tema de la protección de medio ambiente porque alberga especies raras de lagartijas lo cual es muy interesante entre muchas otras especies pero principalmente lagartijas lo cual es curioso y también este sabemos que es un volcán activo pero es este de nivel muy bajo o sea hay poca preocupación de que explote de hecho la última explosión se dio por ahí del año 1774 si no me recuerdo y topaz que opinas también de esto que podría ser un tanto peligroso crees que sí crees que no crees que todo va a estar bien siempre y cuando esté controlado es un tema bastante interesante pero antes quisiera retomar el punto que dijo Lorro porque se me vino a la mente un capítulo de los simpson del quickie mark que es dueño apu que van hasta un monte que es el lugar del primer supermercado y nomás le dicen no, no tengo la respuesta vuelvan pronto imagínate que llega Lorro y está cerrado el sitio de correo sería bastante interesante pero volviendo al tema creo que el monte Fuji como nosotros como mexicanos pues que vivimos en volcanes todo el tiempo que pueden hacer explosión cuando se les dé la gana creo que ellos también viven así creo que aprendes a vivir con ello y creo que el monte da más de lo que podría causar de problema y hay varias asociaciones que se dedican a apoyar mediante donaciones en todo el mundo que para apoyar más que nada en la restauración de ciertas áreas del monte porque pues si se van pues acabando por ciertos calentamiento global ciertos ciertas cosas que no están al como decirlo al margen de los japoneses y pues obviamente es importantísimo para el mundo cuidar sus riquezas naturales no importa el país creo que el mundo es de todos y vale la pena aportar para que continúe ese bello monte por supuesto corrijo la información que di hace rato la última erupción fue en 1708 y bueno para terminar con este tema Topaz que es lo más interesante que es lo que te parece más interesante respecto a este monte que aspecto te parece más interesante creo que dado las pocas pinturas que yo he logrado ver sobre el monte Fuji también pues como lo representan en series reales o en anime que son ya en caricatura pues creo que representa mucho al Japón que uno quiere encontrar cuando vas muestra pues respeto muestra la belleza que quieres encontrar la serenidad la tranquilidad y el encontrarte contigo mismo es lo que yo creo que representa el monte Fuji ok interesante interesante Jen pues es que es tan hermoso este monte que diría que es como que ya una marca por decirlo así que todo el mundo debería conocer no no podría decir acerca bueno más acerca de ello es simplemente hermoso diría yo ok ok simplemente hermoso me agrada y losro pues concuerdo mucho con Jenito Paz o sea cuando hablamos de Japón una de las primeras cosas que se puede pensar aparte de pues anime es el monte Fuji y junto con el monte Fuji pues viene la temporada del Sakura que pues es cuando más este más se puede apreciar la belleza no incluso también en las temporadas infernales con toda la nevada que cae en el monte también se ve precioso es yo creo que ver un atardecer desde ese monte ha de ser la cosa más espectacular del mundo entonces no sé entra en una categoría que que no que no se puede comparar así de sencillo ok sí definitivamente este monte es un lugar hermoso que bueno no caben las palabras para describirlo y ahora pasemos a nuestro dato deportivo claro seguimos con las olimpiadas que se están dando en Japón y hablemos respecto a uno de los deportes que se llevarán a cabo en las olimpiadas que es la alterofilia o levantamiento de pesas y Loro que es lo que has escuchado sobre el levantamiento de pesas pues más que escuchado he visto un poco ok y lo que me sorprende es que a pesar de que pues por lo general las personas que suelen participar en este tipo de eventos son personas demasiado robustas o sea pero en un nivel bastante alto incluso estas personas tengan dificultades para levantar los pesos en la competencia más que nada porque sabemos que levantar peso excesivamente pues puede provocar vómitos e incluso que te puedas desmayar entonces es algo bastante curioso y algo que como en creo que cualquier deporte si hay que estar muy bien preparado por supuesto y es interesante que lo menciones porque justamente se considera este deporte como uno de los deportes relacionados al levantamiento de pesos más técnicos de todos sobre todo en los dos tipos de competiciones que son la arrancada y dos tiempos la arrancada simplemente consta de levantar el peso la barra desde el suelo hasta arriba de la cabeza recibir la encentadilla y pararse suena sencillo pero honestamente es más complicado de lo que parece y después dos tiempos es levantar la barra desde el suelo recibirla en hombros en una sentadilla y luego levantarla por encima de la cabeza en lo que se conoce como un jerk que básicamente saltas y la recibes en una especie de desplante Jen ¿qué opinas sobre estos dos métodos que cuando ya en la descripción ya empieza a sonar un poco complicado ¿cuál te parece más complejo? ¿qué opinas sobre que sean pesos tan grandes en situaciones complicadas? me acuerdo cuando yo veía las olimpiadas en la televisión me tocó ver muchísimo este tipo de competencias y decía válgame Dios aquí este pato se va a medio morir por tanto peso y luego me dediqué a ver un documental acerca de cómo era su entrenamiento y te das cuenta de que es es demasiada fuerza yo diría también mental porque casi o sea no es como que ah sí voy a cargar 100 kilos ¿no? no, no necesitas prepararte mentalmente y físicamente para poder soportar eso mucho tiempo de práctica constancia sobre todo y sobre todo creo que lo más importante es saber cómo levantar la pesa porque al final creo que algo más importante es el daño en las rodillas al final todo el peso recae en lo que son rodillas y plantas de los pies y sí he visto varias veces donde una mala pues cargada de pesa ha provocado un accidente pues sí fatal incluso a veces hubo personas que lamentablemente pues sí se les cayó la pesa a mitad de la competencia y tuvieron que ir rápido a auxiliar entonces siento que sí es difícil en ambas cosas yo no lo haría pero lo refleto sí por supuesto como han mencionado acertadamente Love Regen no es fácil requiere muchísimo del físico y de la mentalidad de las personas y muchas veces lleva a consecuencias este directas que pueden ir desde cosas simples entre muchas comillas como el vómito hasta ya este accidentes fatales justo como menciona Jen Topaz ¿qué es lo que opinas de los riesgos que trae este deporte? como bien comentó atinadamente Jen son los que más he visto que se lesionan en cuestión de esta gran justa olímpica que va a comenzar en Tokio y la verdad mis respetos es una disciplina muy interesante empecé a pues a buscar resúmenes a ver saber un poquito más sobre el deporte porque no no era algo que yo viera rutinario pero realmente hay una especie de grito que ellos realizan o gruñido cuando van a levantar la pesa así ok ok y es bastante interesante muchos creerán que pues escábala pero no psicológicamente les ayuda de entrada se motivan es así como que tengo el power claro como un grito de guerra y también sirve mucho para su respiración porque es vital la respiración para cuando vas a hacer el movimiento de las pesas entonces así como el sonido el pequeño ayuda entonces estuve viendo un documental que indicaba que muchos de estos atletas ya de alto rendimiento lo realizaban porque era vital si no no podían lograr mantener la pesa el tiempo que necesitan para ganar una competencia claro aquí lo que más se cuida antes de de buscar cargar pesos más grandes es buscar tener la técnica perfecta porque con buena técnica los pesos se sienten menos y bueno para terminar con este ámbito Lorro comentó algo muy importante al principio que es que tienen este una o sea se construye su cuerpo de alguien que carga este tipo de pesos de forma muy distinta a como son los cuerpos de gente que practica otros deportes y sobre todo el tipo de cuerpo de estas personas son cuerpos robustos cuerpos grandes diseñados para cargar pesos aún más grandes que opinan de esta diferencia entre los distintos cuerpos dependiendo de la competencia y si esto tiene de cierta forma alguna relación con la estética si es más este dependiendo justamente de qué es lo que están haciendo todo el tiempo de cargar pesos qué es lo que opinan bien pues con lo poco deporte que yo he practicado y con lo que me han enseñado mis profesores eso sí varía dependiendo pues lo que estés entrenando porque porque no vas a comparar a alguien por ejemplo en este caso que está estamos hablando de cargar un peso a mucho peso a alguien por ejemplo que se va a dedicar únicamente a protegerse no sé pecho y este cabeza es muy diferente por ejemplo en el ámbito del box si comparamos a alguien que carga mucho peso con un boxeador nos vamos a dar cuenta de que es más masa muscular el que tiene el peso el que carga las pesas que un boxeador y es por lo mismo de que son entrenamientos diferentes para justamente el deporte que se está practicando por supuesto ¿Losro? debo decir que la construcción de un cuerpo es una cosa bastante número uno complicada dos bastante curiosa y número tres a veces no toman los rumbos que uno quiere entonces me imagino que como en casi cualquier cosa pues antes hay un régimen muy estricto de hablando de dietas para también lograr toda este toda esa masa pero o sea sí es demasiado impresionante la robustez porque me parece realmente increíble porque incluso filtriculturistas que pues literalmente se encargan de moldear su cuerpo de cierta manera no no son tan robustos como ellos y ahí sí es cuando uno dice ay canijo pues ¿qué está pasando ahí? claro 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 sí definitivamente se buscan cosas muy distintas tienen objetivos distintos la práctica es distinta y el resultado es abismal la diferencia y por último Topaz ¿qué es lo que piensas? realmente debes tener vocación para realizar ese deporte es una disciplina interesante tuve el privilegio de tener un familiar que pues realizó posibles este incorporaciones a un sitio olímpico por ganar un puesto para ir a las olimpiadas y me comentaba que en el centro de alto rendimiento que está en la ciudad de México no sé si aún sigas ahí creo que sí pues se reunían de todas las disciplinas ¿no? para poder ir a la justa olímpica y curiosamente cuando se reunían a comer pues tocaba ver a los de pesas y a la mechas terminaban de comer ellos se iban pasaban dos horas y seguían comiendo ellos ahí entonces imagínate las calorías las proteínas que tienen que comer para aguantar realmente los pesos y la disciplina que es mantener todo ese deporte mis respetos yo no podría es algo para lo que se necesita una dedicación impresionante y seguiremos hablando de deportes deportes olímpicos y bueno algo interesante es que se han agregado varios deportes olímpicos para estas olimpiadas y bueno tenemos una excelente explicación de todos estos deportes Topaz ¿dónde la podemos encontrar? excelente pregunta Alex la pueden encontrar próximamente en Caballero 5 Soles YouTube ok perfecto y bueno sería súper interesante hablar de todos los que se han agregado todos los que ya existen pero tristemente no nos da el tiempo así es que vamos a centrarnos nada más en uno de los que han resultado más polémicos el karate y bueno supongo que todos han escuchado hablar de él no por nada es el segundo arte marcial más practicado y bueno esta se la voy a dejar a Jen Jen ¿cuál crees que es el primer arte marcial más practicado en el mundo? corrígeme si estoy mal pero según yo debe ser el taekwondo y después bueno sigue como dijiste el karate entonces según yo es eso estoy bien es correcto completamente correcto ahora Jen ¿qué has escuchado del karate? me acuerdo cuando me dijeron que practicara karate realmente a mí en un principio no me llamaba la atención el karate para ser sinceros no era un deporte que me gustaría practicar sin embargo ya después de analizarlo bien ver ciertas competencias me quedé pensando en que sería bastante entretenido porque siento que es más técnica que fuerza en comparación por ejemplo al taekwondo y realmente es bastante interesante la resistencia que tienen los atletas que practican este deporte realmente es sorprendente la fuerza porque parece que son muy delgaditos algunos competidores son muy delgaditos como yo pero tienen una fuerza y una agilidad que dices diablos claro igual que justo como mencionábamos la parte mental es una parte esencial y claro una vez que lo combinas eso con un buen entrenamiento puedes llegar a ser tú mismo un arma mortal y hablando de las técnicas justamente algo que mencionabas es que es algo muy importante pero también ha sido el centro de la crítica al karate o bueno una de las razones por las cuales ha sido difícil incorporarlo a los Juegos Olímpicos y es que la cantidad de técnicas variantes que hay es impresionante y aunque se ha hecho el esfuerzo no se ha logrado conseguir un acuerdo en que cuáles son las técnicas esenciales este nucleares de el karate Loro ¿qué opinas de esto? el karate es enorme abarca muchas cosas muchas técnicas ¿crees que se puede verdaderamente alcanzar un acuerdo a nivel internacional? lo veo complicado porque como bien mencionas el karate así como muchas otras disciplinas hablando de artes marciales posee demasiados estilos o sea literalmente sí puedes entrar a una academia de karate pero va a ser un estilo diferente depende de la escuela a la que vayas entonces las bases obviamente pues son las mismas pero sí hay técnicas o movimientos un poco diferentes o sea aquí tengo el vago recuerdo de que yo asistí a karate un rato y pues de las primeras cosas que se te enseñan son catas o sea que no es la traducción literal pero una traducción que se le puede dar al español sería como posturas y no si la verdad son una infinidad de posturas las que te enseñan porque primero repito varían dependiendo la escuela a la que vayas y segundo varían depende del grado de cinta que domines entonces pues sí es este sí lo veo muy complicado qué bueno que lo metieron no sé cuál habrá sido el arreglo al que llegaron para para poder incluir en esas olimpiadas pero esperemos sea haya sido un acuerdo bastante justo para poder calificar esto por supuesto y la federación mundial de karate que es la organización que ha buscado durante años hacer estas regulaciones para que pueda ser un deporte de nivel olímpico ha reconocido 11 técnicas principales que son las más difundidas y aún así sigue habiendo muchísimas que valdría la pena incluir que otros dicen que no que otros dicen que sí pero finalmente otra de las cosas que también critican es que el karate es un deporte peligroso topaz en las olimpiadas vemos muchos deportes de contacto muchos deportes que incluyen lesiones tú que opinas el karate es especialmente peligroso o es algo que solo se tiene que regular un poco más creo que todas las artes marciales son peligrosas dado que tienes un entrenamiento que algunos no pueden tener o no tienen entonces puedes utilizarlo y sería como una trampa es casi como tener un arma porque tú tienes un conocimiento que puede dañar a una persona y tú no en mi opinión personal obviamente se puede regular y tiene que ver una calidad y una ética por eso se está llegando a ese tipo de averiguaciones y consejos para poder tener técnicas ya establecidas que no causen un daño irreversible a tu oponente también cabe mencionar que pues obviamente la justa olímpica va a ser en Tokio y hablamos de algo que se realizó y se creó en Japón entonces obviamente le iban a echar todas las ganas para que pudiera estar en la justa olímpica porque es algo que se vive en Japón mucho se practica una de ahí entonces tenía que estar sí o sí pero sí es muy importante regularlo porque como comenté anteriormente es peligroso si te enfrentas a alguien que lo sabe y tú no sabes nada por supuesto y bueno con eso concluimos nuestro cuarto episodio de caballeros cinco soles podcast se nos está acabando el tiempo tristemente todavía mucho de qué hablar pero seguiremos hablando en otros episodios no olviden seguirnos no olviden ver nuestro contenido nos encuentren en redes sociales como caballeros cinco soles y eso ha sido todo por ahora nosotros nos despedimos muchas gracias no olviden